¿Cómo se convierte en un mundo entero? Que uno tuviera la posibilidad de sentir esa empatía, de involucrarse. El motivo por el que acudes a este lugar, ¿cuál es? Es que me estaba haciendo daño a mí misma. Me gusta mucho que no haya un diagnóstico ni un nombre de alguna enfermedad, como que encierre a alguien en alguna categoría. Y quería preguntar, ¿por qué fue el infantil? No conocí, no sabía que hubiera hospitales psiquiátricos infantiles. Y entonces fue como ganas de conocer y de saber qué pasa ahí. Todos los dolores de los chavos que están en la película tienen que ver con su relación con la familia. ¿Cómo sería la solución para este tipo de niños? De hecho, la película no da ninguna solución. No intenta dar ninguna solución, sino que abre mil preguntas incógnitas. Se disparan todas las incógnitas. Al principio pensé que no era tan necesario que me ayudaran, pero ahorita creo que es más que necesario, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Nuria, a Arca por el registro y a Cine Tonalá. Gracias por acompañarnos en la gira, que ya se terminó, pero corran la voz para los estados que siguen. ¡Gracias! 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 Gracias!